Y siguiendo con la línea Econ, nuestro segmento vehículos en boga, les vamos a presentar las características de los nuevos modelos Ford Edge y Mondeo que son amigables con el medio ambiente. La explanada de Plaza Lagos fue la sede de lanzamiento de los nuevos modelos de Ford que han mejorado su potencia, apariencia y tecnología. Esta noche hemos lanzado tres modelos nuevos, el Ford Mondeo, anteriormente se conocía como Ford Fusion, tenemos la nueva gama o el nuevo facelift que se ha hecho de lo que es el Ford Edge, que es un modelo que tenemos trabajando ya hace unos años atrás, está dentro de la categoría de lo que son crossovers. En esta versión, que es la versión SEL con un motor 2000 centímetros cúbicos, en esta generación de Edge hemos presentado motores EcoBoost, que son motores que son turbo cargados, que son más eficientes, más económicos, más ecológicos, que son mucho más potentes. El motor de la Ford Edge permite bajar el consumo de combustible y garantiza un 20% de reducción en emisiones de CO2. Tenemos también de este lado la presentación del nuevo Ford Edge ST, que es un lanzamiento mundial que se ha hecho, es un vehículo que fue desarrollado por el equipo de Ford Performance, que es el equipo que desarrolló también la tan conocida Ford Raptor. Los vehículos Edge son utilitarios, pueden ser manejados en zonas urbanas y off-road.